¿Lo vemos? Ahí está. La dupla Valentina y Pepino. Cinco partidos. Sacaron ocho, o sea, el equipo ganó ocho de los quince puntos en disputa y recibieron tres goles. Tres goles. Bien. Sigamos. Son datos estadísticos. Sí, sí, está bien. Pero hay para tener en cuenta, ¿no? Seguro. Esta es la dupla Valentina y Pepino. Teniendo en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver imágenes del partido. Los goles que recibieron. Sí. Ahí está. Bien. Uno de los goles que... Ahí me parece, sí, con Independiente Rivadavia Mendoza. Ahí me parece que tiene que ver más que nada, no sé si es tanto responsabilidad de la dupla como las espaldas de Ferrari que alguna vez dijimos, ¿no? Sí. Mejoró mucho Ferrari ahora. Sí, muchísimo, muchísimo. Ahí está, se da vuelta. Creo que es marca de Valentini. Sí, ahí puede haber un error en cuanto a la marca. En el uno a uno. Claro, en el uno a uno. Aquí, otra vez falla la dupla. Y es... ¿Esto es con Guillermo Brón? Sí, el gol del rival. A ver, esta imagen detenida. Ahí está. Sí, ahí me parece que no es responsabilidad de la dupla. Digamos que los tres goles me parece que uno se lo podemos adjudicar en el uno a uno que perdió. Ocho de quince...